Hola, ¿cómo están? Qué pena que estos días estaba súper ocupado otra vez. Yo fui a varios pueblos en Colombia y entrevisté a un veterano. Fue muy interesante. Yo fui a un pueblo que se llama Guatequé. En Guatequé había un canal radio, como hoy en día como YouTube. Si un sacerdote enseñaba cómo escribir en español, así, y eso fue muy popular y eso se volvió. Hoy en día es Caracol. Era el origen de Caracol. Es como, qué sorpresa, ¿no? Caracol es un canal muy conocido en Corea. Ah, Corea no, en Colombia, ¿verdad? Entonces, hoy la expresión que vamos a estudiar es umaku ikuto i desu ne. Umaku ikuto i desu ne, ¿sí? Ah, ¿eso qué quiere decir? Ojalá que te vaya muy bien. Ojalá que te vaya muy bien. La niña está orando, ¿sí? Entonces, esta oración puede ser exactamente justo para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo empecé a dictar clases en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, en Colombia. Entonces, Humberto, me diría... Ah, hoy también tenemos un invitado, igual que siempre. Profe Humberto. Humberto, ¿me dirías esta oración a mí? O no. Sí. Mucha suerte en mi trabajo, ¿cierto? Umaku ikuto i desu ne. Bien. Entonces, yo... El título vamos a pronunciar. Yo pronuncio y Humberto sense se repite. Umaku ikuto i desu ne. Umaku ikuto i desu ne. Umaku ikuto i desu ne. Muy bien. Entonces, ¿cuál es las palabras nuevas? ¿Son? Pronunciamos. Atarashi. 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 Shigoto. Shigoto. Oshigoto. Oshigoto. Shigoto. Shigoto. Oshigoto. Oshigoto. Umai. Umai. Umaku ikuto. Umaku ikuto. Umaku ikuto. Umaku ikuto. Umai. Umai. Umaku ikuto. Umaku ikuto. Umaku ikuto. Oensuru. Oensuru. Olargo. Oensuru. Oensuru. Bien. Entonces, atarashi. Atarashi es un adjetivo i por terminar en la sílaba i. ¿Qué quiere decir atarashi? Nuevo. Nuevo, ¿cierto? Algo nuevo. Atarashi kuruma. Un carro nuevo que yo quiero comprar, ¿no? Atarashi algún día. ¿Cuándo? No sé. Pero, sí. Shigoto. ¿Qué quiere decir shigoto? Trabajo. Trabajo. Pero, si es un verbo, sería shigoto o suru, ¿sí? Pero, o shigoto. Agregando o, ¿qué quiere decir? El trabajo de otro. Sí. El trabajo mío no coloco o. Pero, para cuando hablamos del trabajo de otra persona, agregamos o antes de shigoto o shigoto. Muy bien. Umai. Umai tiene dos significados, ¿sí? Que, uno es, ah, delicioso. Muy rico. Sí. Umai. Pero, esta palabra, umai, ¿cómo es? Es la palabra de hombre, de los chicos. Las chicas, umai. Así, no se dicen. Solo los chicos, algunos chicos, tampoco, no todos los chicos, pero algunos chicos, umai. Sí, sí. Cuando está, como, un rico, está rico, o una comida, está rico, umai. Pero, también tiene otro significado de, como, como, bueno en algo, ¿no? Bueno en algo. Y, o, está yendo bien, ¿sí? Como, aquí, umakuiku. Umakuiku, ¿qué quiere decir, Humberto Sensei? Quiere decir, que va bien. Y, cuyo es ir. Y, umaku, funciona como adverbio, que modifica el verbo, y entonces, está yendo muy bien. Está yendo muy bien, sí. Las cosas de ustedes, ¿están yendo muy bien o no? Muy mal, o muy bien, no sé. Espero que sí, vaya muy bien. Y, umakuiku, to, to, es una condición, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, que sí, sí, vaya bien. Sí, es sí, como, ¿no? To es sí. Bien. Oensuru. Oensuru es como Humberto. Humberto. Eso es como, Humberto es como un, un deportista muy famoso, digamos, ¿no? En baloncesto. Humberto. 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 Así, como, apoyando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Oensuru, entonces. Oensuru, dar ánimos. Dar ánimos, sí. Humberto. Humberto es lo mejor. Ah, sí, sí, entonces, usando todas estas palabras, ¿qué conversación vamos a estudiar hoy? Vamos a mirar. Protonunciamos. ,"Ata-la-chi-o-si-go-to u-maki-ikuto ii des ne". 新しいお仕事、うまくいくといいですね 応援しています ありがとうございます 頑張ります Bien, entonces, ¿qué significa Atarashi Ushigoto? ¿Por qué tiene O otra vez? ¿Por qué tiene O Humberto Sensei antes de Shigoto? Porque es el trabajo, no mío, sino de la otra persona a la que le estoy hablando Sí, pero no es solo trabajo de otra persona, pero es Atarashi, un nuevo, ¿cierto? Un nuevo trabajo うまくいくといいですね está deseando うまくいくといいですね ¿Qué quiere decir? うまくいくといいですね うまくいく ir muy bien Entonces, si te fuera muy bien, sería bueno Así Ojalá que te vaya bien Entonces, ojalá, sí Ojalá que vaya muy bien en tu nuevo trabajo 応援しています Amします Sí Yo siempre estaré apoyandote auensutemas Arigatou shai mas arigatou shai mas Está fácil gracias tus palabras muy positivas Gracias 頑張ります Sí a los japonés les gusta hablar siempre 頑張ります 頑張ってください ¿Siempre es cierto? ¿Qué quiere decir? 頑張ります Es esforzarse o dar lo mejor de sí mismo Sí entonces, yo daré yo daré lo mejor de mí, yo daré lo mejor de mí, está prometiendo, ¿sí? Bien, este semestre yo intentaré lo mejor para que aprendan mis estudiantes muy bien el japonés, ¿sí? Bien, entonces, esta conversación yo encargo la persona A, Humberto Sensei, ¿puedes encargar la persona B? Sí, sí, yo, ok,新しいお仕事, ustedes sí tienen que repetir después de nosotros,新しいお仕事,うまくいくといいですね,応援しています,ありがとうございます,頑張ります, bien, esta vez ahora Humberto Sensei A, yo soy B,新しいお仕事,うまくいくといいですね, Sí,応援しています O un poquito más largo, otra vez Ah, más, ¿sí? No, solo応援, o un poquito más largo Ah,応援しています Sí, una vez más, solo応援しています 応援しています Bien,ありがとうございます,頑張ります Bien, la conversación de hoy no estaba muy difícil, solo, pero hay cosas que ustedes si no sabían, hay que escribir y hay que memorizar y practicar con otros amigos o solo, también no hay problema Hoy hemos visto la expresión de, ojalá que te vaya muy bien en algo, ¿sí? En tu trabajo, en tu relación con tu novio o novia, ¿sí? Umaku ikutoいいですね Umaku ikutoいいですね Sí, muchas gracias por tu ayuda, Humberto Sensei, y por tu deseo para mí en mi nuevo trabajo aquí en la Universidad de los Andes Ok, muchas gracias, chao, adiós, nos vemos mañana No, 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 no ¡Gracias!